Tu horóscopo personal de hoy, martes 13. Aries, amor, buena compañía y felicidad no te faltarán. Sigue tu intuición en todo lo relacionado a finanzas, a estudio, amor. Tus gustos por las cosas raras y exquisitas se acentúan como nunca antes. Pero no olvides que cuesta mucho y tiene que cuidar tu bolsillo, tus gastos y tus ingresos. Tus números de suerte son el 50, el 14 y el 3. Tauro, no te comprometas con nadie o con nada que requiera mucho tiempo de ti. Aunque hablen de ti a tus espaldas, nadie ni nada te hará daño. Donde quieras que vayas, serás el centro de atención, el alma de la fiesta, la figura más llamativa. Porque brillas con luz propia. Recuerda que hoy es martes 13. Tus números de suerte son el 17, el 5 y el 49. Géminis, negociaciones o acuerdos sin terminar se concretan por fin. Tu prioridad ahora será hacer buen dinero. Has madurado y has aprendido lo importante que es tener todo lo personal en orden. Relaciones que fueron tormentosas ahora toman el rumbo correcto a seguir. Tus números de suerte son el 4, el 12 y el 8. Cáncer supera la timidez, la inseguridad. Hoy, martes 13, lánzate al ruedo de los atrevidos. Nadie más talentosa que tú, pero tú a veces te subestimas. La actitud pasiva y dejar de hacer será asunto del pasado. Ahora tu mente se satura de ideas geniales que te van a traer fama, fortuna y sobre todo mucho amor. Tus números de suerte son el 25, el 14 y el 28. Leo, nuevos proyectos y amistades te abrirán las puertas a ganar más dinero y reconocimientos. Hoy, martes 13, despierta, vive en la realidad. Plántate en tierra firme para que estés segura de lo que haces. Es momento de enfrentar tus problemas. Tú puedes vencer lo más negativo que se te presente. Y tus números de suerte son el 7, el 31 y el 45. Virgo, amigos y familiares serán ahora tu fuente de apoyo. Tu luz, tu palabra y tu presencia ayudarán a todo aquel que entre a tu espacio. Hoy, martes 13, día, brujo. Cuidarás mucho de tus asociaciones. No confiarás en cualquiera que venga a ofrecerte la gloria. En asuntos de negocios, en asuntos de amor y de estudio, estarás muy precavida. Tus números de suerte son el 2, el 33 y el 16. Libra, aplica lo aprendido en las experiencias pasadas para enfrentar situaciones y problemas que puedan aproximar. No hables mal de nadie. Hoy, día, brujo. No critiques a nadie. Evita conspirar contra otras personas. Sé más sociable y sobre todo más tolerante con los demás. Tus números de suerte son el 18, el 15 y el 19. Scorpion, te atreverás a realizar lo que nunca hiciste. Si laboras en alguna rama del arte, estarás hoy especialmente beneficiada. El romance, la creatividad y el disfrute de la vida se exaltan. Te recuperas de tragedias, de enfermedades, de problemas legales y de secciones sentimentales. Tus números de suerte son el 44, el 1 y el 37. Sagitario, serás hoy la consejera de muchos. Tu encanto personal atraerá como miel a las abejas a todo tipo de persona hacia ti. Hoy, martes 13, día, brujo. Lucirás más atractiva, más seductora, más sexy que nunca. Si te encuentras soltera, aprovecha para conocer personas y escoger cuál es la de verdad que va a complementar tu felicidad. Tus números de suerte son el 7, el 13 y el 29. Capricornio, ten fe en ti y lograrás imposibles. Tu increíble habilidad para solucionar problemas personales y de amigos se enfatizan hoy. Martes 13, día especial para ti. Tus experiencias pasadas te han enseñado que seguir los consejos correctos son las mejores herramientas para conseguir el éxito. Busca a esa persona ideal hoy. Y tus números de suerte son el 16, el 4 y el 20. Acuario, la buena suerte se encuentra ahora a tu favor. Así que, aprovechala excelente el día de hoy, martes 13, para rehacer tu vida y corregir todo aquello que te paraliza. Tendrás ahora la magia para atraer y lograr realizar tus sueños. No te impongas límites pensando que tú no puedes. Tú sí puedes. Adelante. Tus números de suerte son el 30, el 4 y el 19. Pisces, respétate mucho. Y sobre todo, hoy, martes 13, satúrate de mucho, de mucho amor. Tendrás el valor y la agresividad para defenderte y defender a los tuyos. Ten presente que nadie puede dar lo que tú no tienes. No permitas que alguien te saque o te convenza de hacer lo contrario a lo ya decidido por ti. Tus números de suerte son el 10, el 3 y el 21. Recuerde que diariamente, tú puedes encontrar tu horóscopo personal en mi YouTube, José Canalda. Suscríbete y compártelo con toda tu gente. Gracias por el apoyo. Gracias. Gracias. Gracias.